Buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un video de nuevo gameplay y estamos aquí en un nuevo live de lo que viene a ser Call of Duty Ghost Ghost, lo ha dicho como muy muy inglés todo ¿no? Y nada, vamos aquí a jugar un duelo por equipos en el mapa de Fluted o Fluted o como mierda se diga Y esto puede ser penosamente malo, pero me la juego yo al límite, vivo Vale, vale, nadie por aquí, nadie por aquí, tengo un maldito gato detrás, viene un tío por ahí, un tío por ahí Ahí hay un tío, ahí hay un tío, ahí hay un tío En serio, tengo mi maldito gato afilándose las uñas, justo de... Vale, tranquilo, no estoy campeando, ¿eh? Y esto es lo que pasa con este maldito juego, ¿vale? Que dan tirones cada dos segundos, es lo que hay Venga, pa' tu casa, campeón Vale, a ver Mira que campero asco asqueroso, chaval Venga, hombre, pa' tu casa ¡Ve me saco al perrito! Perrito Vale, saco, vale, saco Venga, hombre Vale, vale, vale 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 No, ¿qué dices, chaval? Venga, hombre Venga, perrito Y sadcom Vamos ahí Le voy a posar aquí mismo Ahí hay un tío Venga, hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se la ha echampado el perro Sí, sí, vale, vale Se la ha echampado el perro No ha pasado nada Vale, vale, vale Vale, no Este es compañero ¡Gracias, me deslizo! Me cago en tu prima, chaval Perro, cárgatele Cárgatele, perro Perro Perro, tío Tío, este perro no hace una mierda He visto un tío, he visto un tío, he visto un tío ¿Dónde está? What? ¿Dónde está este hombre? Perro Pero perro, haz algo, tío Venga, hombre Va a tu casa ya El perro, el perro se la ha echampado Se la ha echampado Se la echampado Qué grande mi perro Qué grande, chucho Enorme No Me cago en tu prima Mátale, mátale, perro Mátale, perro No, me la han matado Me ha matado a mi perro Hijos de fruta Me ha matado a mi perro ¿Qué os ha hecho mi perro, tío? ¿Qué os ha hecho? Solo, solo Solo se estaba mordiendo, tío Lo hace con cariño Lo hace con cariño, tío Lo hace con cariño Eso no se hace a un animal Vale Está empezando a subir el nivel del agua No es una copia ni nada del mapa Del Battlefield, eh No, para nada Qué va Mira, 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 mira No, me le va Me le va a jugar Es que dan tirones cada dos veces ¿Sabes? Cada dos por tres Mal optimizado, ¿no? Lo siguiente Granada, granada Vale, vale, vale No, hay un tío, hay un tío, un tío Agáchate, agáchate, agáchate Venga, venga, venga Aturdidos Uno menos Queda otro No, tío A ver, voy a intentar En lo que queda de partida Eh... Hablar un poco De lo que me parece De lo que me está pareciendo el juego Vaya ¿Dónde está, tío? Hay un tío Eh... Cago en tu prima, chaval A ver El juego Es reciente, ¿vale? Vale El juego es reciente Está mal optimizado Mueres de media bala Y matas de ocho Es lo que hay O sea, es que es así Eh... Me cago en tu prima ¿Cómo voy? Catorce seis Eh... Lo que es el juego Es un Call of Duty más ¿Vale? O sea, no hay cosas nuevas Que sí, hay modos de juego Que son un poco distintos Vale Eso sí Pero... Es un Call of Duty Es que no podemos esperar más De un Call of Duty Porque es que es un Call of Duty Y los Call of Duty Han sido iguales Siempre Y es que es lo que hay Es que no se puede Sacar más de donde no hay Y... Y me fastidia reconocerlo ¡Oh, oh, oh! Venga, vati, pa' tu casa, hombre Vale, esa es mi granada Y por mucho que me fastidie Decirlo Porque soy fan De la saga Porque siempre me han gustado ¿Vale? Es que... Donde no hay No se puede sacar Es un Call of Duty más Y... Y ya está Y... Ya digo Es un juego Muy nuevo Muero 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 Es un juego muy nuevo Y... No está optimizado ¡Uh! Bueno Los comandazos Os voy a dejar la repetición Para que veáis El comandazo Que me acaba de meter Con el cuchillo Ahí está Vale Perfecto Perfecto Precioso Maravilloso Mira Mirad Eso es una Una ventaja De estas raras ¿Dónde está este hombre? ¡Uh! Me cago en tu vida Chaval Es que estas cosas Por cierto También me han dicho Que... Los guiris Nos ven medio segundo Antes Bueno Medio segundo No Concretamente 06 Segundos Antes Es que nosotros a ellos Con lo cual Van con ventaja No sé si por tema de Conexión O... Eh... What? ¡Eh! Perro, perro Chucho, chucho, chucho Vale, vale, vale ¡Eh! Que me ojo, que me ojo Ahí hay un tío No tío, no tío, no tío, no tío, no tío No tío Pues eso Eh... Me... Resulta Complicado Tener que hablar A la vez que... Juego Pero... No sé Quería dar un poco Mis impresiones Vale De lo que Me ha parecido El Call of Duty Ghost Así a primera vista El primer día me pareció Bueno, un juego Eh... Cuando Seguí jugando Vi que había Que era una mierda La optimización que tenía Vale Y bueno Ahora han metido un pastecito ya Va un poco mejor Que en estos días Y aún así Siguiendo como el culo Vale Pero bueno Va mejor Y nada Aquí habéis tenido la partida Al final 15-10 Nada del otro mundo Y nada De hecho Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Wee!